¡Homón! ¡Homón! Hablando de amor... ¿Ustedes amor en esta columna? ¿Cuánto amor? Estás muy empalagoso, Rinaldi. ¿Y de lo que le hace bien a usted? Sí. Separación, pelea, grito. Hay una pelea que... Barber la pantalla, prepárese en su casa. Estás muy empalagoso, ¿eh? Sí. Bueno, lo que voy a contar ahora, reconciliación, que me gusta, ya lo contamos acá. Laurita Fernández, nuestra compañía de combate, ¿se acuerdan? Bueno, que después probó suerte en Canal 3. Está nuevamente con Nicolás Cabrén. Estuvieron comiendo, mi amor, en un restaurant de Núñez. No voy a dar el nombre, sino inviten primero, ¿no? Ahí tenemos las imágenes, en exclusiva, chicos. Pero fueron a comer nada más, Rinaldi. Ay, mi amor, no me vas a tirar por el piso mi información. Están nuevamente juntos. Algunos dicen que están buscando una nueva casa. Buscan casa, ¿no? Sí, ¿en serio? ¿Cómo sabe? Rodríguez Palacero dijo un amigo de una inmobiliaria que fueron a ver casas. Ah, qué bueno. Mirá. Qué bueno que me agregás eso. Bueno, chicos, les amo a lo mejor. Si están probando nuevamente, prueben la casa de una, la prueba de otra. Y si nuevamente están bien. Y bueno, me gusta esa pared. A la huelga, ¿no? Me gusta. ¿Qué ve en el futuro usted que siempre ve todo? ¿Ve que van a estar juntos mucho tiempo? Concéntrate, saca. ¿Vos sabés que en esta pareja veo un tiempo más prolongado? ¿Pero por ahí eres una de esas parejas que están para siempre? No, no lo veo para siempre, pero veo un tiempo más prolongado. Pero me gustan, ¿eh? Nico Divino, Laura Divina.